Pasada las 2 de la tarde, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ingresó a la residencia oficial de Los Pinos en medio de un espectacular dispositivo de seguridad. Luego de aterrizar en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, se trasladó en un helicóptero de la Fuerza Aérea Estadounidense al Campo Marte y de ahí utilizó la ya famosa bestia para ingresar por avenida Lencastre a la residencia oficial, donde Felipe Calderón ya lo esperaba junto con su esposa Margarita Zavala y miembros de su gabinete. Entre los invitados se encontraban niños de diversas escuelas privadas a quienes les entregaron las clásicas banderitas de México y de Estados Unidos, así como casi siempre ocurre cuando un manatario visita nuestro país. Obama agradeció la hospitalidad de los mexicanos y reconoció el combate que emprende el gobierno mexicano contra los cárteles de la droga. Dijo que su país debe reforzar su apoyo en el combate al tráfico ilícito de armas y trabajar en forma conjunta en temas que competen ambos países como son el medio ambiente, el cambio climático, la pobreza y el combate al terrorismo, entre otros. En una oportunidad histórica en la que el gobierno mexicano con todo valor ha atacado y combatido a los carteles narcotraficantes, los Estados Unidos también debe hacer lo suyo como socio pleno en esta batalla. Lo hemos hecho ya a través de la iniciativa de Mérida, pero también debemos hacerlo combatiendo el tráfico ilícito de armamentos y el movimiento ilícito de capitales. Por su parte, el presidente Felipe Calderón hizo énfasis en que ambos países deben trabajar en forma conjunta en el combate al narco y de cómo enfrentar la crisis económica mundial, además de la importancia que merece la reforma integral migratoria que separa miles de familias en ambos países. En la que el combate al crimen organizado sea asumido plenamente como una responsabilidad compartida, como una batalla que estadounidenses y mexicanos tenemos que pelear y ganaremos como aliados, donde la seguridad de nuestros pueblos se conquiste y se preserve como un fruto del esfuerzo común. Una nueva era en la que, como la propuesta que usted ha formulado al pueblo estadounidense, se alcance una reforma migratoria integral que abra una puerta de esperanza para el reencuentro de miles de familias divididas en ambos lados de la frontera. Poco después, Calderón presentó personalmente a Barack Obama a los miembros de su gabinete e inmediatamente después el estadounidense pasó lista a miembros del Estado Mayor Presidencial. La ceremonia duró al menos 30 minutos y los mandatarios se retiraron a las oficinas de Calderón, donde permanecieron por más de una hora para después ofrecer una conferencia de prensa conjunta en el Salón Carranza de la Residencia Oficial de Los Piños. ¡Gracias! 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 Gracias.